Antes de comenzar este episodio, hagamos esto en honor a todas las canciones que no van a aparecer porque simplemente no puedo hablar de todas las canciones de la semana, así que comencemos Ok, ahora sí, esas fueron todas las canciones que no voy a estar mencionando en este episodio Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Esto no es un tope Es una lista totalmente subjetiva, espero que disfruten Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy estoy muy enfermo de la garganta Entonces si en algún momento sienten que estoy hablando un poco bajo o sin energía o algo así es que estoy enfermo de la garganta Y algunos dirán, Cristóbal si estás enfermo y no puedes hablar ¿Por qué estás intentando hacer un video hoy? ¿Por qué? Yo no sé cuándo ni cómo Canciones de la Semana se volvió una de mis series favoritas del canal Me gusta hacer estos videos y un día sin hacer videos es un día en donde yo no me siento productivo Así que haré el esfuerzo para ustedes Espero que no les caduce molestia Antes de comenzar quiero que sepan que lanzo una nueva canción, se llama Vanished Calls Ya está en todas las plataformas digitales en mi canal de YouTube Y pues si la compran o le hacen streaming estarían apoyándome a montón Y si son fans de mi música pues sepan que en dos semanas vamos a tener una nueva canción Estoy intentando seguir los pasos de Moury, ¿saben? Algún día lanzar una canción a la semana Creo que esa es otra razón por la que estoy grabando hoy Porque si no hago un video a la semana en donde hable de Moury en YouTube Me vuelvo loco Solamente por hoy y mañana las camisetas Affinity con el código de descuento CCBlogs10 Van a tener 10 dólares de descuento Así que si quieren tener una de estas a un muy, pero muy buen precio Este es el momento Ya después de eso si quieren tener una de estas para representar el canal O simplemente apoyarme Pueden usar el código CCBlogs que viene siendo 15% de descuento Y mañana estaré subiendo al canal mi entrevista con Jeffrey Serturius Que pues probablemente lo conocían como Dash Berlin Pero ya saben que por motivos legales tuvo que cambiarse el nombre a Jeffrey Serturius Está haciendo música, está haciendo un tour Y pues tuve la oportunidad de entrevistarlo, verlo en vivo Van a poder ver todo eso en el video de mañana Y creo que va a ser un video muy útil para muchos de ustedes Si son productores de música Si son personas que quieren dedicarse a hacer videos O trabajar en la industria, ¿verdad? Pues es un video que va a ser muy útil Entonces de verdad recomiendo que lo vean Porque van a aprender muchísimo Iba a ser quizás un rayo de luz en un momento digamos oscuro en su vida No lo sé, fue increíble de verdad entrevistarlo Y haber hablado con él de todas estas cosas Dicho eso vamos con las canciones regulares de la semana Lo primero que tenemos viene siendo el remix de Deep Low De la canción Old Town Road De Lil Nas X and Billy Ray Cyrus Yo pensé que esto no iba a suceder O sea realmente no lo esperaba Y ahora que lo tenemos con nosotros Pues no estoy muy feliz con el resultado final Considerando que pensé que iba a ser algo quizás un poco más divertido O pop, ¿verdad? Algo más al estilo No sé, el remix de Deep Low de la canción Secrets de Tiesto en Cashmere Pero no, fue por otra dirección Igual aprecio que haga eso Aprecio que pruebe cosas nuevas Solo que no voy a estar escuchándola Y hablando de Deep Low Por fin lanzó su nueva colaboración con Top Low Llamada Win Win Viene siendo House Muchos la están esperando Me pareció buena De verdad tiene buena producción O sea es de verdad como que catchy la canción Pero mismo caso que el anterior No creo que la voy a estar escuchando Si son amantes del Progressive House Tenemos un nuevo track de Rebuild Viene siendo Tom and Jane Y se llama No Hard Feelings Me gustó muchísimo Así que pensé Hey, ¿por qué no recomendarla? Alessio lanzó su propio remix Para la canción Time Con Dennis Koju Esta versión probablemente la han escuchado ya En festivales, clubs o eventos en vivo Viniendo de él Y pues me parece muy buena Solo que la original también me parece Como que, o sea, creo que la original Está un poco más arriba que digamos Esta es como que más club No sé, cuéntame abajo en los comentarios Que opinan de esta versión No sé qué pensar de ella Y por último En las canciones regulares de la semana Tenemos Obviamente Gracias a Dios Un nuevo track de Mowry Viene siendo con David Flix Y se llama Tequila Creo que es la segunda canción Que lanza De todas las que ha estado lanzando Semanalmente desde noviembre Que tiene que ver con algo latino Entonces de verdad me parece buena Creo que el concepto está divertido ¿Verdad? Y pues no me pareció Una canción innovadora Viniendo de él O algo que rompe esquemas Simplemente me parece una buena canción Que definitivamente creo que pueden estar escuchando Considerando que además es Future House Y cualquiera puede como que Vaiviar hacia ella Pero bueno No es mi favorita Viniendo de él Después de todas las que ha lanzado En los últimos meses Y ahora vamos con las menciones Honorables de la semana Estas son canciones que considero Mejores que las regulares Pero no lo suficientemente buenas Para entrar a mi lista De mejores canciones Aún así agárrense Porque tenemos buena música Tenemos el Bad Habits Extend the Play De Kiro Que viene siendo Dubstep Con Trap Con Moombatón Le hice una reseña completa En el canal En donde además Mostré algunos pedazos De las canciones Entonces si quieren saber Qué tal es eso Pueden buscarlo Voy a dejar un link Abajo o por acá Jarvis lanzó un Extend the Play Llamado The Bro Code Viene siendo Dubstep Con Moombatón Y Moomba Core Es una locura No pensé que me iba a gustar tanto Recuerdo que uno de ustedes Abajo en los comentarios Me recomendó esta disquera Y pues debo de admitir Que quedé muy satisfecho Con este lanzamiento IO lanzó un Extend the Play A través de Mousetrap Llamado Death by Techno Tiene dos canciones Que de verdad Me gustan muchísimo Una viene siendo un poco más Pop que digamos Viendo él O sea no es tan underground Y luego tenemos obviamente Death by Techno Que es Tecno A lo loco O sea es No sé qué pensar No sé qué pensar Pero me gusta mucho Lo que está haciendo Tenemos un nuevo lanzamiento A través de D-Mag Viene siendo Bang De Matrota Y wow O sea wow Necesitamos más tracks Bass House De esta manera Supongo que es el hecho De que el drop comienza Con unos lasers Que me atrapa Como que agarra mi atención Es muy groovy Es muy bailable Me gusta mucho el concepto Con el que carga Matrota Es como que Saben Quizás su música no sea única O innovadora Por así decirlo Pero tiene un concepto general Que sabes Como que te causa cierta duda Cierto misterio No sé Me gusta mucho Y hablando de canciones Con lasers Tenemos lasers De TV Noise Que salió por Stamped Records Y pues Es lo que uno Se imaginaría De una canción De TV Noise ¿Verdad? Considerando que Están manteniéndose Bastante a este estilo Desde sus últimos lanzamientos No sé Me parece muy buena Cuéntame ustedes A ver los comentarios Que piensan de ella Hooked De Mark Benjamin And DMKJ Wow No sé pronunciar eso Si alguien sabe Cómo se pronuncia Por favor délelo Abajo en los comentarios Siempre le doy sus comentarios Para aprender este tipo de cosas Si tenemos una canción Llamada Hooked Salió por Protocol Recordings Es muy groovy Es también como que Emocional Sentimental digamos Es muy chévere O sea es algo que creo Que cualquiera puede escuchar Solamente que el contenido lírico Quizás algunos No les guste En especial si son Estas personas que dicen Uh Abajo la música sucia Saben Pues quizás este contenido Lírico no sea El de su tipo Y por último Las menciones honorables De la semana Tenemos un nuevo track De Mike Williams Llamado Wait For You Salió por Spinning Records Y viene siendo Tropical House Creo que es primera vez Que se lanza Al lado tropical De esta manera Definitivamente hay sonidos Que hemos escuchado Antes de venir de él Pero por alguna razón Me recuerda tanto A SOS de Avicii Debe ser una coincidencia Porque obviamente Esta canción Ya lleva bastante tiempo En proceso Es probablemente La composición melódica La escala melódica En la que se escogió La canción Al igual que los presets No sé Quizás debe ser eso Pero es una canción Muy agradable Y ahora vamos Con las mejores Canciones De la semana Lo primero que tenemos Viene siendo El remix de 8-track De la canción Nobody Else De Axwell Lo cual me parece Increíble Considerando el hecho De que Axwell Fue quien se comunicó Directamente con él Para que le hiciera Un remix Él dijo que le gustaba La canción original en sí Y pues Tuvo esta increíble oportunidad Para hacerle Esta nueva versión Que me gusta mucho Debo admitir Que llevó la original A otro lado ¿Verdad? A otro Digamos que de punto A A punto B ¿Saben? Entonces Si quieren algo fresco Si quieren algo cool Escuchen eso Tenemos el Seed Gang Extended Play De Virus Syndicate Le hice una reseña Completa en el canal Pueden escuchar las canciones Pueden ver la reseña Porque en la reseña Muestro algunos pedazos De las canciones Es muy genial No paré de escucharlo En toda la semana El Hyper Die Sun City Extended Play De Riotten Que salió por D-Mac Es un Extended Play Que no he parado De escuchar Desde esta mañana Considerando que Para cuando lo estoy grabando Tenemos el proyecto Completo hoy Y wow Si les gusta El dubstep El trap El carnival Esto es algo Que deberían de escuchar Tiene canciones Tan únicas E increíbles O sea Yo espero hacerla Una reseña individual Espero hacerla Quizás lo haga por Youtube Quizás lo haga por Instagram Ya veré por donde lo hago Pero espero que escuchen Este Extended Play Y si van a escucharlo Cuénteme después por Instagram O a través de algún comentario Que opinan de él No sé Me pareció muy bueno Grant lanzó un nuevo track Llamado Color Salió por Monster Cat Y es de verdad Estupendo Fenomenal No tengo nada negativo Que decir sobre él Artificial Intelligence De New Year Creo que es primera vez Que tenemos a New Year En mejores canciones de la semana Verdad En la sección de mejores canciones Eso es muy genial Le hice una reseña completa Por mi Instagram TV Entonces si no me siguen Por Instagram Este es el momento Indicado para hacerlo Porque hago reseñas exclusivas Por ahí Entonces pueden ir a revisarlo Sé que voy a pronunciar esto mal Pero Sundown De Elksmar Es algo que realmente No había escuchado Antes venir de él O quizás si lo había hecho Pero no lo recuerdo Definitivamente esta canción No la voy a olvidar Me gusta mucho Lo chill que es Me gusta mucho Los sonidos que se usa en ella Es como que No sé Me recuerda un poco Por alguna razón La música de hace unos 5 años No sé por qué Mike Cervello Lanzó una nueva canción Con Dither Se llama The Get Down Y yo lo puedo esperar A escuchar esta canción en vivo No me importa que DJ la ponga Simplemente quiero escucharla en vivo Porque es tan demente Y por último En las mejores canciones de la semana Y es quizás Mi canción favorita esta semana Viene siendo el nuevo track De Bob Sinclair Con Robbie Williams Llamado Romántico Starlight Featuring The Superman Lovers Quizás recuerden la versión original Que era eléctrico romántico No he parado de escucharla desde que salió Pues ahora tenemos esta nueva versión Que realmente se acerca más A una vieja que teníamos del 2000 Creo que es del año 2000 No sé cómo describirlo Es una canción muy funky Que probablemente les guste Y pues eso es todo por esta semana No olviden dar like Suscribirse Comentar Pegar la campanita Para hacer un super sub También pueden seguirme por Instagram O Twitter Están abajo en la descripción Yo hago mucho contenido por ahí Entonces de verdad Espero que puedan seguirme Muchísimas gracias a los Patreons del canal Por hacer estos videos posibles De verdad Los aprecio demasiado Recuerden que pueden comprar Una camiseta Affinity Con el código descuento CDCVLOGS10 Para un descuento de 10 dólares O con el código CDCVLOGS Si ese descuento ya se acabó Para tener 15% Muchísimas gracias Por haber visto el episodio Realmente sé que Sueno enfermo Estoy enfermo Estoy mal de la garganta Pero yo no me puedo quedar Una semana sin hacer este video Para ustedes Porque es un video muy especial Y útil para muchos Good Bye Chau 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 Chau